Hola, soy Hasigo, y en este vídeo vamos a hablar de Jeff Shade y su etapa de volumen sucio. Engordé, y la razón por la que engordé es porque hice un volumen sucio. Brillante deducción a la que llega una persona que vende asesorías en su web. Ahora, volumen sucio es cuando comes para ganar todo el tamaño y peso posible. Igual que los tratos en las granjas, imagino que la suplementación de Shade durante ese tiempo fue PORCIMAXTEBODH. Cómpralo ya, con el código de descuento JEFFSHADEGORDO40. Pero hay un dilema, ganas un montón de grasa, y eso es lo que me pasó a mí. No, no es un dilema. Un dilema es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. A ti lo que te pasó es la consecuencia lógica de tus actos. También os digo que para estar con la peor iluminación que te puedes echar a la cara y sin posar bien, cuidado, que yo creo que sale de las sombras, aprieta los abdominales y ni tan gordo. Estuve en volumen por seis meses, y los primeros cuatro meses comí muy limpio. Fui muy estricto con la dieta, incrementando calorías gradualmente, según iba aumentando mi peso. Y los últimos dos meses del volumen, me gustaba ver el peso en la báscula crecer, crecer y crecer. Por lo que me dije, vamos a comer de todo. Vamos a volvernos enormes. Es hora del volumen sucio, nena. Dejé de hacer cardio, empecé a comer de todo, y gané peso. Llegué a 105 kilos. Gané 18 kilos desde el inicio de mi volumen hasta el final. Es un montón de peso ganado en seis meses. Da una media de tres kilos al mes. Y siendo honesto conmigo mismo, sabía que todo ese peso que había ganado no era músculo. Que había mucha grasa. Otra vez, Shade vuelve a asombrarnos con su amplio conocimiento en dietética, deduciendo que los 18 kilos que ganó en seis meses no eran todo músculo. La razón por la que dejé el volumen, y la primera razón por la que creo que el volumen sucio no es bueno, es porque es muy poco saludable. Lo que me pasó a mí, personalmente, es que mi presión sanguínea aumentó, y decidí que era el momento de parar. En esta imagen que pone Shade en el vídeo, la presión arterial es muy alta. Que también os digo, si por hacer volumen dos meses este hombre quedó tan perjudicado, menuda salud frágil que se maneja. Pero bueno, quitando eso, lo raro de la imagen no es eso. Lo realmente perturbador es que hacía a 124 pulsaciones por minuto. ¿Qué hacía con el corazón tan acelerado en ese momento? ¿Cuándo se midió la presión arterial de este animal? ¿Tras finalizar una serie de 20 repeticiones de sentadillas al fallo? Si se la midió entrenando, esos valores pasarían de ser extremadamente elevados a normales, ya que durante la actividad física, la presión sistólica puede aumentar entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Es decir, su presión alta es casi normal. Y su presión diastólica, la baja, está en rangos normales, que es la que prácticamente no sube durante el ejercicio. Que era hora de parar el volumen sucio. Y era momento de definir. Cortamos aquí. Termina el vídeo diciendo lo que sabe hasta el más bobo del gym. Incrementa tus calorías gradualmente, intenta comer sano, come tus verduras, respeta a tus mayores, ve a misa, etc. Gracias por los consejos, Jeff. Menos mal que estás tú aquí. Para perdonar nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. No dejarnos caer en la tentación y librarnos del mal. Espero que el vídeo os haya gustado. Un saludo y nos vemos en otro vídeo. Amén. Gracias.